¿Cómo está mi gente bella de Puerto Rico? Aquí tu asesora sexual favorita, Brendi Acevedo, para invitarlos al Congreso Internacional de Sexología que se llevará a cabo esta semana en Puerto Rico. Para este evento vienen profesionales del mundo entero, muchos de los cuales ustedes conocen, como Nancy Álvarez de Estados Unidos, viene Ezequiel López Peralta de Argentina, viene Ramiro Cerna de Colombia, Francisco Cabello de España, otros doctores de México, Venezuela, Costa Rica, y van a haber también excelentes recursos de Puerto Rico, como el doctor Francescini, Juan Maravé, entre otros. Van a haber conferencias, talleres, dinámicas, el viernes todo el día, el sábado todo el día, y se cierra el evento el sábado por la noche, con la Noche Erótica, un evento. Este evento es una integración interdisciplinaria de la sexualidad, así que van a haber créditos de educación continua para médicos y psicólogos, para los estudiantes tienen unos precios especiales, que si todavía no saben qué hacer tu especialidad, este evento es perfecto para que entonces vayas a ver si te quieres integrar al campo de la salud sexual o también está abierto para el público general. Así que si eres de las personas que siempre les ha gustado el tema de salud sexual, aprovecha este evento para que te orientes y veas si quieres entonces integrarte al campo de la salud sexual. Todavía estás a tiempo para registrarte, este lunes temprano vamos a estar en las oficinas de ISEP, trabajando para poder recibir a todos los que se quieran inscribir, o puedes llamar también por teléfono e inscribirte, puedes pagar con ATH móvil, puedes pagar con Paypal, tarjeta de crédito, también puedes entrar directamente al enlace que les voy a poner aquí, para que te puedas registrar. Y yo les recomiendo que compren los dos días, el viernes full, sábado full, y que incluyan la noche erótica, que va a estar buenísima, un evento divino. No te puedes perder este evento, te espero esta próxima semana. Viajo para Puerto Rico para estar allá con ustedes y ser parte de este evento. No se lo pierdan, regístrate ya.